Yo creo que representa sin duda un avance a esta intención de toda esta gestión que se está realizando a nivel nacional de la armonización legislativa. Y desde luego, siendo el propio Congreso del Estado y siendo este uno de los grupos parlamentarios que forman parte del mismo, es una buena iniciativa que realice un foro de consulta plural para recoger estas inquietudes ciudadanas y de las instituciones y presentar en las distintas mesas de trabajo en las que se estuvo las propuestas de modificación a distintos ordenamientos jurídicos vigentes en el Estado. Bueno, desde luego, eso no tiene punto de controversia. Yo creo que tanto un gobierno, en este caso el Ejecutivo, como el Legislativo, no puede legislar desde la mesa. Tiene que legislar escuchando a quienes precisamente representa. Y en este caso, las diputadas y los diputados del Congreso del Estado son las voces precisamente de las y de los ciudadanos, por los cuales, a través de sus distintos distritos, bueno, y con su voto efectivo, han permitido que se encuentren ocupando una curul para legislar en favor precisamente de las mujeres y de los hombres en igualdad de oportunidades. Sí, indiscutiblemente que sí. Creo que una diputada, un diputado, y en este sentido lo comento desde la ciudadanía o desde mi postura como ciudadana, no como servidora pública de una institución, sino como ciudadana. Es importante primero que se conozca quién es la diputada o el diputado del distrito, que recoja en este acercamiento con las personas integrantes de este distrito, cuáles son las inquietudes para ser llevadas al Congreso y traducirse en la realidad, en una letra, escrita obviamente en los distintos ordenamientos jurídicos. Gracias.